Hola, buenas. En los próximos días, próxima semana, sucederán cosas realmente trascendentes para Colombia, para su futuro y puntualmente para el proceso de paz y de reconciliación. Vamos a ver los últimos contenedores saliendo de las zonas veredales, zonas que también terminan su existencia jurídica y esos contenedores dirigiéndose a los depósitos donde serán tratados para poder hacer los monumentos para la paz. Estos que van a ver ustedes en estas tractomulas son parte de esos contenedores de las armas que las FARC han dejado en manos de la Organización de Naciones Unidas. Es un hecho de verdad muy importante saber que en estas cajas de metal van las armas que fueron usadas para tanta sangre, para tanta tristeza y que ahora nos pueden convertir nuestro juicio sobre el futuro de Colombia en algo muy positivo, en un cumplimiento de los acuerdos por parte de las FARC, en un cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno y en una supervisión de Naciones Unidas que ha sido muy exitosa también y que es ejemplo para el resto del mundo. De manera que no quería dejar pasar este día de hoy para compartir con ustedes mi emoción al ver estos contenedores alejándose de la violencia yendo a ser fundidos y dando así punto final con una época de incertidumbre, de intranquilidad que Colombia debe dejar atrás. Gracias, nos vemos la semana entrante.